Con una caravana de Managua hacia Matagalpa, acompañados de la Universidad Nacional Agraria y la Universidad Nacional Politécnica, estudiantes de Huracán se enrumbaron contentos y emocionados al Tercer Festival Internacional de las Artes Rubendaría. ¿Qué tuvo como escenario en su tercer día la Perla del Septentrion? Entre la diversidad de vestuarios coloridos, memorias e historias, esta institución engalanó este magno evento con la riqueza cultural de la costa caribe de Nicaragua. Todos somos una zona de Nicaragua, todos somos hermanos de país, entonces nosotros venimos a compartir nuestra cultura hasta acá, a Matagalpa, para que todos sintamos juntos esa vibra. Ya esta es mi segunda vez, fue una experiencia súper bonita y podemos convivir con demás personas, familiarizarnos, conocer sobre su cultura. Cada quien enseña lo que puede hacer, cantar, bailar, dramatizar y eso es muy bonito de verdad. Primera vez y pues no tengo pánico de escénico, me siento preparado y listo para bailar, pues que eso vine. Es muy alegre participar en estas actividades en las que se nos incluyen a nosotros como estudiantes de la Universidad Huracán, Universidad de la Región Autónoma de la Costa Caribe. Bajo el lema, aquí nos ilumina un sol que no declina, el tercer festival de las artes en honor a Rubén Darío, tuvo como escenario los departamentos de Estelí, Rivas y Matagalpa. Y contó con la participación de invitados internacionales de Italia y Rusia, reuniendo a más de mil artistas que presentaron sus talentos en baile, canto, poesía, pintura y moda. Instituto Nicaragüense de Cultura, el CNU, INIFOM, organizaciones de nuestras entidades públicas, de nuestro gobierno, que ha hecho posible que nosotros los artistas de las universidades estemos presentes el día de hoy acá en Matagalpa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Huracán, por su parte, estuvo representado en danza con el grupo de Recinto Nueva Guinea y Blufis, en canto por Jaime Lagos, estudiante de inglés en la extensión Guajlala, que deleitó al público con una canción dedicada a la costa caribe. Y en poesía, por tres jóvenes poetizas del grupo literario Pesagio de Recinto Las Minas. Fue un honor participar en el tercer Festival Internacional de la Arte Rubén Darío. Nos sentimos más que agradecidos como presagio porque es un espacio donde podemos valorar derroche cultural y podemos también expresar los sentimientos a través de nuestro talento, pues que en este caso, pues poesía. Los primeros renglones dicen, tengo el alma al estilo nicaragüense, muy alegre y trovador para todos mis hermanos de la costa, les dedico mi canción. De manera personal lo considero una gran oportunidad, me hace sentir bien porque se toman en cuenta los diferentes talentos que tenemos en SIUNA, ya que contamos con música, con canto, con pintura, pero en este caso solamente venimos representando poesía y canto. Nos sentimos muy agradecidos por la universidad, por tomarnos en cuenta y pues tomar como interculturalidad también nuestras artes como poesía, cuentos, la idea de poder crear narrativa corta, es muy interesante y también contribuye a nuestro desarrollo y cultura como costeños. Gracias a estos espacios también, no solo la gente de la costa caribe, también la gente del pacífico, del occidente, todo Nicaragua, damos a conocer y conocen sobre nuestras riquezas culturales que tienen nuestra costa caribe. Considero de que siempre nuestra excelentísima rectora, Alta Hooker Blanford, siempre está caminando de la mano con nosotros los estudiantes, pensando por el bienestar de la universidad, pensando en los espacios de que los estudiantes podemos recrearnos. El trabajo con los chicos fue bastante arduo, durante alrededor de entre 3 a 4 semanas de ensayo bastante fuerte, donde intervinieron estudiantes de nuevo ingreso del curso propedéutico y estudiantes que ya han estado anteriormente participando en el grupo. Y gracias a Dios estamos acá y con mucha energía, con mucha alegría para presentar todo lo que es el gran trabajo que se ha estado realizando. La huracán es una institución comprometida en aportar al desarrollo económico. Con identidad en nuestro país, por ello resalta la formación integral de profesionales, con la creación y promoción de espacios que promueven el arte, la cultura y la multiculturalidad de los pueblos caribeños. Somos Huracán, somos Costa Caribe, para Huracán Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.